Ok, dejamos esto, no hay mucho que comentar. Y ahora un detalle en la siguiente página. A ver, pasamos a la siguiente página. La siguiente página que tú observas es el estado de resultados. ¿Ya? En tu material, el estado de resultados. ¿Ya? Los colegas que están con clave de sol, página 116. Los colegas que están con el directorio, página 114. Ok, bien. A mí me interesa, me dice, ver varias cosas acá. Sí. Lo primero que vamos a aprender dentro de este esquema es a manejar el tema de los costos. Luego vamos a ver el tema de colocación de diferencia de cambio. ¿Ya? Como usted sabrá, ingresos no hay ningún problema porque es renta de fuente peruana o renta de fuente extranjera. No hay problema. El problema está en costo de ventas. Costo de ventas nos presenta tres escenarios. Entonces, en costo de ventas vamos a aperturar esto. Dionisio, disculpa, esto que están mostrando, ¿dónde está? Vamos a trabajar costo de venta a continuación. Corres la página. Página 117. Y los otros colegas, página 115. Disculpa, ¿quién 117? Los de clave sol. Y lo del otro material, la página 115. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Fuente peruana, fuente extranjera, no hay mayor duda. Lo que me interesa a mí trabajar es este tema de las estructuras. Costo de existencia, costo de producción y costo de servicio. De dónde sacarlo, cómo validarlo. Dependiendo cómo tú lo estés trabajando. Bien, para ello, al lado del material, yo si tuviera en la pizarra, ahorita te lo daría en la pizarra. Vamos a trabajar cuentas T. ¿Ah? Para ver de dónde sale. Empezamos entonces con la comercial. ¿Dónde lo anoto? Acá. Una T. Y ahí vamos a trabajar con eso. Ya, así que presta atención. Vamos a ver algunos apuntes y vamos a comentar. O sea, sobre todo, ese concepto que no está tradicional, si tú observas el cuadro, no tienes otros conceptos. Y la pregunta es qué va en otros conceptos o cómo es que nosotros trabajamos este tema, ¿no? Es una de las dudas que probablemente se nos presenten aquí. Bien, la pregunta es demasiado obvia. ¿Con qué cuenta voy a trabajar esto? Ahí va con la 69. Tú trabajarías esto con la 69. Difícil, ¿no es cierto? Porque la 69 no te ayuda. La 69, estamos en comercial. Eso aplica para comercial. No te ayuda. La cuenta con la que tienes que trabajar es demasiado obvia. ¿No es cierto? ¿Cuál es? La cuenta 20, mercaderías. Ya, es la cuenta demasiado obvia. Ya está. Perfecto. Voy a colocar algunos datos. Muy sencillo. Arranca con tu inventario inicial. Ya, ahí toman los datos ahorita también. Porque vamos a ver. Son pequeños datos. O sea, no es cosa del otro mundo. Pero mira, a veces esos detalles sencillos hacen que la cosa se vuelva bastante interesante. Ya, bien. Lo básico me dice. Ya, compras. Dos compritas. Ya está. La vida sería, me dicen, así sencillísima. Pero a veces uno me pregunta, ¿y alguna otra posibilidad? Y ventas. ¿Ya? Y en ventas le vamos a poner acá en un ratito. Voy a totalizar. Dejamos espacios. Dos espacios vamos a dejar para trabajar esto. Listo. Algo muy sencillo. Pero mira cómo la idea ayuda. A ver. Así está. Ventas. Le vamos a poner. Ciento noventa y cinco mil. Y acá le vamos a poner cincuenta y cinco mil. ¿Ya? Listo. Perfecto. Hasta ahí estaría bien. Pero no copien los totales. ¿Ya? Solamente los movimientos. Porque yo quiero llegar a otro punto. ¿Ya? Entonces, disculpa. ¿Qué no copio? No copies nada de esto. ¿Ya? Pero ahí ya lo vamos a ver. O sea, como. Entonces, puedes anotar esto. Es lo normal. Dionisio, eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Eso es básico. Con talidad básica. Sí. Pero ahí vienen los pequeños detalles. Por ejemplo. Si tú has hecho una donación. De ayer comentábamos. ¿Sí? Ah, sí. Ha habido una donación de mercaderías. ¿Ya? Porque la donación es una venta. El costo de venta tiene una característica. Que de acuerdo al plan contable. Está asociado a una transacción onerosa. Por lo tanto, no puede ir a título. Título oneroso en la 69. No hay una 69 a título gratuito. Pero salió. Disculpa. ¿Cuánto hemos donado? Hemos donado. Se me ocurre 20.000. Ya. Por eso te digo que no copien los totales. Porque me vamos a seguir comentando ahí. Bacán. Lo marco. Lo marco. Porque tiene algún efecto. ¿Cómo contabilizamos la donación? 65 contra la 20. Y si tú pensabas trabajar esto con la 69. Nunca te va a cuadrar, pues. Inventario inicial más compras menos inventario. Bueno, cuadra, ¿no? No me cuadra por la donación. Me dicen. Ah, ya, lo coloco ahí. Pero hay que ponerle sustento. Te pongo un elemento más. Tú puedes, tú tienes que hacer inventario anal de existencias. Y el inventario anal de existencias, ¿qué significa? Significa que tienes que trabajar sobrante o faltante. ¿Sí? Yo sé que si tienes sobrante lo vas a corregir. Y si tienes faltante, bueno, también, pero digamos que no lo corriges, no consigues solucionarlo y lo sigues arrastrando. Entonces, tienes que contabilizarlo. Entonces, ¿cómo iría el tema del sobrante y el faltante? ¿Cómo es que lo esquematizaríamos? Bien, observa. Si yo tuviera un sobrante, ¿qué tendría que mandarlo? ¿Al debe o al haber en la 20? Bueno, si tienes un sobrante, pues hay que ingresarlo, ¿no? O sea, yo tengo de más acá, pero la contabilidad está allá. Ah, ya, perfecto. Sobrante. Imagínate que tienes un sobrante de 5.000. ¿Ya? Perfecto. Y acá tienes un faltante. Con eso ya lo nivelas de... 8.000, vamos a poner. Listo. Eso lo voy a hacer en sus movimientos. Lo coloco con otro color. Y lo coloco con otro color. Pregunta. ¿Con qué cuenta se trabaja el sobrante y faltante? ¿Con la 6.9.5? ¿Qué? Con la 6.9.5 se trabaja. Pero no que afecta al costo de ventas. Sí, pero no se presenta como costo de ventas. Se presenta como otro ingreso y otro gasto. Por eso decía, revisen el formato SMB. ¿Ya? Ya te lo comentamos más adelante. Bien. Así está la cosa. Me dicen, señor, ¿cómo está? Necesito trabajar esto. O sea, ¿con qué cuadra, cómo se consistencia este cuadrito que yo tengo? Porque es fácil. Inventario inicial, inventario final, ¿no? ¿De dónde va el otro? Y hay que saberlo justificar. Entonces tú me dices, ya lo tengo un costadito. Lo he anotado un costadito. ¿Ahí hago más? Nada más. Tú tienes obviamente acá un inventario final. Porque tienes un saldo de deudor de 97. ¿Ok? Vamos a llenarlo, ¿te parece? ¿Sí? Vamos a llenarlo. Bueno, entonces, el inventario inicial, acá lo voy a anotar porque tú lo tienes, tú lo trasladas ahí, obviamente. El inventario, perdón. Inventario inicial está con la casilla 755. Está demasiado fácil. Tú sabes que jalas día arriba. ¿Cuánto jalo? Los 15.000. Ya está perfecto. Luego viene el siguiente que dice compras, que la casilla 756, marcan y vendría a ser las dos compras, 180 más 175. Perfecto. 355.000. 355.000. Bien, ¿qué más tengo? Inventario final. ¿Y cuánto es nuestro inventario final? La casilla 767. Ah, pues, tendría que ser el inventario final que yo tengo, los 97.000, ¿no? Y los 97.000 tendría que ir en negativo, obviamente, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Pero hay otro rubro que dice otros conceptos. Ya, pero no lo voy a usar todavía. Simplemente quiero que reflexiones sobre esto. Mira. Lo normal, si tú aplicas a una empresa comercial, lo que aprendiste en la universidad, lo más probable es que hagas esto. Esto. ¿No? Le pongas esto. Es decir, esos tres campos y busca que te cuadre. ¿Cuánto me sale el costo de ventas? 273. ¿Sí? Pero cuando tú te vas a ver la contabilidad, no es 273.000. Buenas noches. No es 273.000. Si no, ¿cuánto es? Estoy viendo que me sale 250.000. ¿No? Me sale 250.000. Entonces, ¿qué pasó? Me dicen, ¿no? Ojo, que si tú en la fórmula de Sunat la mandas así como estamos viendo. A ver, ¿me diste el monto? A ver, ¿cuánto era el inventario inicial? 15.000. 15.000. Ya. Ahora lo voy a llenar. Página. Depende. ¿Tienen? ¿Su carácter locales? ¿Ustedes? ¿Directorio? Si es directorio, estamos en la 115. Y si están con la clave Sol, estamos con la 117. Ya. 15.000. ¿Cuánto es la compra, por favor? ¿Perdón? 355.000. 355.000. ¿Y el inventario final? 97.000. 97.000. Ok. Está así. 273.000. ¿Cierto? ¿No cuál? ¿No cuál? Por eso es que Sunat incluye concepto u otros conceptos. Porque tiene, por ejemplo, puede haber donaciones, puede haber faltantes, ¿no? En nuestro caso, de este tema, ¿cómo, qué es lo que me está faltando? Esos tres de ahí. Entonces tú dices, ahora, ¿cómo lo colocaré? Y más aún, la columna, otros conceptos, me aceptará positivo o negativo. A ver, ahorita, ¿cómo yo tengo? En positivo tengo 5. Y en negativo tengo 28. Sería 28 menos 28 y 5. ¿Cuánto te daría? Menos 23.000. Pregunta de detalle. ¿Acepta positivo o negativo? Ahí vamos a probar esa celda. No tomes nota todavía. Si yo le pongo positivo 23.000, sí acepta. Pero no es el correcto. Entonces Dionisio dice, ahora, ¿cómo le coloco? Serapen menos 23.000. Y veo que sí acepta. O sea, el PET me acepta en negativo, menos 23.000. Ahí va, acá. Entonces, volviendo a nuestro esquema. Entonces aquí sería menos 23.000. ¿Ya? Y eso no se olviden que proviene de nuestros otros conceptos o ajustes. O transacciones que no tienen nada que ver con inventario inicial, compras, inventario final. Por eso es que Sunar le puso otros conceptos. ¿Ya? Entonces ahí puede usted tomar nota en la celdita esta. ¿Sí? Y le muestro rapidito para que haga la cuenta T y pasamos al siguiente punto. ¿Ya? Voy a minimizar. Yo creo que sí, ahí se ve. Sí se ve ahí. Retiro porque los colegas tomen nota de allá. Sí se ve, ¿no? Sí. Creo que sí estamos cerca. Ahí está. ¿Sí? Va acá. Listo. Queda. Ahí rapidito. La cuenta T nomás. Vente, vente, vente. Sí. Un minuto, por favor. Y luego de ahí pasamos al siguiente rubro. Estamos analizando el tema de costo de ventas. Luego de ahí pasamos. Una vez, si tú ya has terminado esto, sí. Vamos a pasar a ver costo de producción. Un repaso muy rápido. Me sirve costo de producción porque luego tengo que trabajar costo de servicio. Entonces, para ver cómo sale, cómo funciona este tema. Te pasas a la siguiente página. Unos a la 118. Y otros colegas, los que están con la 115, obviamente pasan con la 116. Ya estamos viendo costo de ventas. Luego, ¿qué vamos a ver? Diferencia de cambio. Ese es otro tema también. No sé cómo estén trabajando a diferencia de cambio. Pero ahí la diferencia de cambio la colocamos mal y afecta al coeficiente. Ese es otro tema también que hay que saberlo justificar. ¿Ok? Sí. Sí.